Quiero platicar que el próximo domingo la Congregación Católica de la Iglesia de la Sagrada Familia está organizando una actividad de venta de comida para poder avanzar en este proyecto de remodelación del centro religioso donde se pretende construir un campanario. Vamos a escuchar esta invitación a la quermesa y si usted quiere apoyar, quiere participar con ellos, pues aquí le van a proporcionar también la hora y la fecha correcta. El próximo domingo, 12 de abril, a partir de las 9 de la mañana, aquí en las instalaciones de la Sagrada Familia vamos a tener una mega taquiza, tacos light, de diferentes sabores, son casi 10 platillos de tacos. Todo esto es para pro obras del campanario y envejecimiento del templo. Tenemos aproximadamente 10 años que no se le hacen ninguna mejora al templo y empezamos con pie derecho este año para realizar la obra del campanario. Vamos a poner vitropiso en la parte final del templo y vamos a empezar a hacer el envejecimiento externo junto con un parque y embellecer los diferentes edificios de aquí de la parroquia. ¿Es mucho el recurso que se necesita para lograr este objetivo? Es bastante, pero vamos a ir trabajando en etapas. La primera etapa en este año es el vitropiso y es el campanario. Después vamos a ir con el parque y después vamos a ir remodelando los otros edificios. Es bastante el dinero que se necesita, pero algo importante en nuestra parroquia es que la gente es muy luchona en relación a que se hace una actividad y todo el mundo participa, y más para la mejora del templo. Esta invitación a esta actividad es abierta a toda la comunidad, ¿no, galense? Para que vengan y los apoyen. Es abierta a toda la comunidad. De hecho, están en todas las parroquias en el Facebook. La invitación es en general. Y la cantidad de comida es bastante. Esperemos que todo se acabe. Como les dije, en broma, ¿verdad? Todo es light, son tacos light, birria, cabeza, tinga, rajas, frijoles, alambre, chicharrón, manta. Para los jóvenes, pues va a haber payasos, va a haber música. De comida para ellos, ya sabes que los jóvenes siempre, y los niños comen el pipihuate, bolillo, durito, los nachos, los pasteles. Y el boleto es muy módico.